Cádiz se convertirá en la primera ciudad del mundo que cuente con una Foiling Base. El ayuntamiento ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con la organización de la SailGP para crear esta escuela especializada en embarcaciones que utilizan estos dispositivos foils, como los F-50. Según los planes municipales, esta iniciativa comenzará a tomar forma en el centro deportivo Elcano en los próximos meses. Para el alcalde, crear en Cádiz esta primera Foiling Base no solo refuerza los vínculos con la SailGP, sino además sitúa a la ciudad como referente mundial para el aprendizaje y perfeccionamiento en esta modalidad de la náutica. La Foiling Base se trataría de la primera, el primer centro de formación y perfeccionamiento en el mundo de todo lo que son las embarcaciones foiling, estas embarcaciones que tienen estos patines que la hacen volar por el mar más que navegar. Al ser Cádiz el primer centro, la primera base de este tipo de embarcaciones, esto nos genera una triple oportunidad desde nuestro punto de vista. Por un lado, que tripulantes de todo el mundo puedan venir a Cádiz a perfeccionar sus técnicas, que nosotros mismos podamos generar en un futuro, a medio plazo, pilotos que formen parte de la tripulación del equipo español o de cualquier otra tripulación de las que compiten en la SailGP. Y, en tercer y último lugar, pero no menos importante, generar empleo en la ciudad de Cádiz vinculado al mar y vinculado al deporte. En este mismo contexto, el regidor gaditano se ha felicitado por los avances que se han producido para consolidar a Cádiz como sede para la celebración de las pruebas de la SailGP. En las reuniones mantenidas recientemente con la organización, ambas partes han mostrado su voluntad de ampliar las relaciones, incluso hasta 2027. Hay muy buenas vibraciones, hay muchas ganas de seguir trabajando y de seguir construyendo este proyecto conjunto de la SailGP en Cádiz. Le decíamos a la organización que la SailGP es muy buena para Cádiz, pero que Cádiz también es muy buena para la SailGP. Ese es el mensaje que hemos trasladado en estas reuniones de la mano también, conjuntamente, evidentemente, desde el ayuntamiento, pero también con la Diputación Provincial y el compromiso de la Junta de Andalucía a seguir participando y a seguir yendo de la mano. De esta forma, tras el exitoso estreno del año pasado en el campeonato de la SailGP, Cádiz aspira ahora a consolidarse como una sede permanente para los próximos años.